Mi compadre montó un mariachi, me pidió que tocara con él Prometió que el asunto era fácil, que había corridos y yo me embarqué Las trompetas, violines y el guitarro, unas voces el coro gritó Cancheras, corridos y cantos que voy entonando desde el corazón ¡Mariachi! ¡Oy mariachi soy! ¡Mariachi! Pendenciero en el amor ¡Mariachi! ¡Oy mariachi soy! Y caigo en tus brazos, con mi alegre son ¡Mariachi! 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 Y aquí estoy entonando canciones, entre sones yo me encuentro bien Apoyado en mis ilusiones, yo sigo entregado a pasarlo bien Y aunque hoy el vivir no es más fácil, por poder entonar este son Te aseguro la vida es más gratis, alegre y contenta con esta canción ¡Mariachi! ¡Oy mariachi soy! ¡Mariachi! Pendenciero en el amor ¡Mariachi! ¡Oy mariachi soy! Pendenciero en el amor ¡Mariachi! ¡Oy mariachi soy! Y caigo en tus brazos, con mi alegre son ¡Mariachi! 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 Triste y abatido por los caminos de la vida ¡Mariachi! Pero libre y soberano a lobos de una canción ¡Mariachi! Mato las penas dándole fuerte al trago ¡Mariachi! Alabo el cielo por las prendas de las que me colmó ¡Mariachi! Pues el paraíso lo tengo aquí cerca ¡Mariachi! ¡Chamacas y millones con los chihuahuas puro reventón! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mariachi!